Los productores rionegrinos y las productoras rionegrinas que encuentran una oportunidad de dar a conocer sus productos pero también de vender y generar una diferencia diferencial en lo que hace la ecuación económica de estos productores y una fiesta para el turismo porque esto sigue constituyendo un gran atractivo. Así que hoy, combinando el esfuerzo privado con el esfuerzo público con una excelente propuesta que llevan adelante desde el sector hotelero gastronómico nos encontramos aquí inaugurando esta feria. Ahora, lo cierto es que está focalizado en la región cordillera pero se ha diversificado mucho la posibilidad de que mucha materia prima de otros puntos de la provincia llegue aquí también, ¿no? Sí, estamos con materia prima de toda la provincia y además estamos con réplicas de Bariloche a la Carta en otros puntos de la provincia. Realmente hemos ido cruzando información, ideas, propuestas y se han generado eventos gastronómicos muy importantes en las grutas, por ejemplo que también tiene su agenda en esta materia. Solo desear todo el éxito, seguir consolidándonos en esta cultura gastronómica que ha obtenido premios a nivel internacional en varios rubros recientemente así que nos estamos posicionando. ¿Cuál cree que va a ser el impacto en cuanto a los números de ocupación para ese fin de semana largo? Sobre todo teniendo en cuenta la conjunción con el previaje 3 que puso a Bariloche al tope, digamos, en los elegidos. Bueno, la verdad es que Bariloche ya es el principal destino del país el destino más elegido tanto en previaje como si lo medimos desde la cantidad de asientos ocupados en los aviones desde distintas perspectivas Bariloche es el principal destino. No hemos tenido prácticamente temporada baja se fue completando también con el turismo extranjero a medida que se fue abriendo hoy tenemos mucho turismo chileno todavía aquí y estimamos que vamos a llegar a un altísimo porcentaje de ocupación el 100%, el 98% como decimos porque siempre hay alguna oportunidad más pero la verdad es que tenemos muy buenas perspectivas. Gracias. 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 Gracias.